¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¡HablaRoc! Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos de nuevo a For Honor. Continuamos la aventura de los vikingos, estamos en Koto hace 8 años. Vamos a hacer la misión del capítulo 2.6, el gran saqueo. Dificultad como siempre, en nivel difícil, el invasor dirige el gran saqueo hasta la ciudad imperial de los samuráis que dice así. Koto, la ciudad del emperador, se alza sobre un risco defendida por puertas y puentes en ruinas y una fuerza demasiado pequeña para un lugar tan grande. La ciudad era vulnerable. Luchamos tres días sobre el puente. Detrás del puente había una ciudad repleta de riquezas. Si fracasábamos, tendríamos que regresar con las manos vacías. Un empujón más bastaría. ¡No podemos fracasar! Vamos por aquí. Ah, espera, vamos a tener diferentes... Vamos a tener diferentes... ¿Y este por qué se le pido de aquí? Eso, Skype, es un me gustó. Venga, vamos a darle. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, seguimos. A retroceder al frente tal, vale. Pero primero vamos allá, tíos. ¿No? Que va, vamos a ver por detrás. ¡Vamos! ¡Otro, venga! Vamos a darles a estos. Que estos son de los fáciles. Aunque esté cansado. Vale, pero ya viene ahí un héroe. Hay que tener cuidado. Ya voy a descansar. Si no... Vamos. Eso es. Vamos ahora. Vamos. Venga, descansa un poco. Vamos. Vamos a hacer uno de estos. De ataque de zona. Venga, otro, otro, otro. Vamos. Eso es. Venga. ¿Qué? Vosotros también queréis, ¿no? Vamos. Que mis colegas están atacando, ¿no? Sí, vale, ok. Uf. Ya estoy cansado otra vez. Vamos, vamos, vamos. Nosotros lo hacemos retroceder enseguida. No te preocupes. Toma. Vamos. Vamos. Vamos, salpa ahí, hombre. Vamos a por estos. Venga. Cagón, 10. Ya tenemos aquí uno duro, ¿eh? Uf. Otro más. Mi más. Uf, 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 uf. Que más hirvían. Tieto parado. Uf, me van a reventar, ¿eh? Me van a reventar. Venga. Uf, 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 uf. Cúrate. Uf, menos mal. Pero ese ataque es imbloqueable, supuestamente, tío. Ahí. Oh. Este cabrón. Vale. Otro menos. Venga, vamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Uf, fuera. ¿Cómo me vienes por detrás? A liármela. Va, 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 va. Yo creo que si hubiera llegado corriendo... Joder. ¿Por qué me dan los míos? Venga, fuera, fuera, fuera. Que se retiran ya. Vamos. Vamos. Venga, al otro. Vamos, hombre. Al otro. Estamos. Toma, hombre. Pagaste por la de antes. Me cago en día. Que si pagaste. Venga, alérgate de delante. Venga, vamos. Sigue. Venga. Bueno, los saqueros están fuera ya. Venga, venga. Estoy con ataques imbloqueables. Aprovecha. Vamos. Venga. Vamos. Ahí está. Venga. Capturamos. Tenemos un... Es. Uno de estos. Tengo que bajar. Creo. Sabían que su tierra natal se deshacía. Por lo que quisieron reconstruirla. Dios. No se da cuenta se acribille, pero un porrón, eh. Venga, vamos. Dale. Venga. Vamos. 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 Dios. Es que ese golpe, tío, es increíble. Cómo mete, tío. Otra. Vamos. Joder. Cuando son rápidos, tío, los odio, eh. Vamos. Venga, mueres. No, no. Igual muero yo antes, por espabilado. Venga. Es que el barrido, tío, es increíble. Cómo mete el vikingo, tío. Qué barbaridad. Vamos. Venga. Dale ese también. Venga. Vamos a acabar con esta gente, tío. Fuera tú. Venga. 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 El objetivo de la misión. Asegurar el portón. Vale, ok. Vale, venga. Venga, otro. Venga, ya está. Se va a comer por el culo. Los tenemos. Venga. Vamos a por ellos. Venga. No, no les deis espacio. Venga. Vamos. Vamos que no queda nada. Sal de ahí y vete a por el de atrás. Hombre. Vete a por el arquero. Lo que sea este, tío. Este es duro, eh. Va, va, va. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ojo tengo completado. ¿Y ahora qué? Vale. O sea, acabamos de hacer el acceso principal. Ahora entramos a la ciudad, supuestamente. No es un portón. Parece una puerta. Pues nada. A machacarla. Vamos. Un mondor, como se llamara eso. No es mala idea. Puede que viva. Puede que viva. Menudos jefes. ¿Nos atacan por detrás? ¿Una emboscada pura y dura o qué? Hostia, menuda pixeación que hay ahí, colega. ¡Mi madre! Te entregará a tus enemigos. Ojo con el samurai. Hay a píxeles como puños de grandes ahí. Me cago en 10. Yo me ocupo, chicos. Me gustaría la Valkiria. Por si somos 10. Ha sido un buen asalto. Balzana, guerrero. Nuevo objetivo de la misión. Derrota al tal. Vamos. ¿Cómo? Que se triplica el tío. ¿Qué me estás contando, tío? Pero ¿cómo es posible eso, tío? O sea, ¿qué me estás contando? No lo entiendo. ¿A quién le tengo que dar? Estoy luchando contra las sombras ahora mismo. Pero ¿y cuál es el de verdad? Hostia, qué movida. ¿Qué me dices, tío? No, pero ¿a quién le atacas? So colgado. Venga, una sombra menos. Cúrate, cúrate. Uf. Pero serán cabrones, tío. Buah, es que, tío, te revienta. Mira para ahí, mira para ahí. Buah, es que, tío, te revienta. Otro, otro. Vamos, dale. Venga. Ahora solo me quedas tú. Venga. Venga. Bien. Supuestamente eran sombras, ¿no? Venga, ataques sin bloquearlos. Vamos. Venga, agárrate de ahí, hombre. Pesado. Ese es. Vale. Ok. Ahora mismo voy contigo. Ahí, acabamos con todos. Vamos. Bueno, ahí, ya que lo vimos, vamos a romper esta mierda. Venga. Aquí también damos tiempo a que suban. He encontrado a cero. Bueno, pues vale. Ahí tenemos otro de esos. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da la mierda esta. Es más que arte. No sé si es más que arte. Bueno, ya tenemos recuperada la vida. Venga. Venga. Este es muy duro, ¿eh? Buah, su puta madre, chaval. Pero es que... Acabo de usar la vida y mira el rollo de que me rellenen la vida. Y mira cómo lo tengo ya. Es muy jodido. Es increíblemente rápido y de un triste golpe... Es que me dio tres golpes y me queda un tercio de vida ya. Vamos allá, venga. Pero dale, hombre. Uf, ya me cansé. Bloquea. Con este tío hay que atacar únicamente cuando tienes posibilidad. Es que es rapidísimo. Venga, salte, 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 salte. Cuídate. Voy a tumbarte. Será cabrón. Pero uff. Es que tío, me queda media vida. Y es que mira. Mira todo lo que me quita. Joder. Y no puedo curarme. Cúrate, cúrate. Uf. Bueno. Yo no le quité ni media vida al chaval. Ni puta media vida de mierda le quité. ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Se cagó o qué? ¡Qué mamón! Que se cagó. Se cagó y se piró. Míralo dónde está. Pero ahí. Vamos a ver. Los vikingos derribaron el viejo portón con máquinas de guerra en el mes. Al daño, aquel puente era inexpugnable. Pero ahora era una pasarela. ¡Cámon, diez, chaval! ¿Cómo matrimillan las flechas, eh? Mira qué cantidad de vida me quitaron. A ver, tengo que derrotar a la general este. Pero es que no sé dónde está. Tengo que subirlo. ¡Ay, salte! Vamos a curarnos. Vamos a ver. Quítate de ahí. Tengo que subir. Sí o sí. Sí. Sí, sí, sí. Tengo que subir a reventarlo. No me queda otra. ¡Hostia! Me dan. ¡Joder, tío! Es que... Virgen. Voy a recuperar un poco la vida. Venga, vamos a por este hijo de puta. Venga, vamos. Puto pesado, chaval. Tío, haz ataques normales y déjate de tanta mierda, chaval. Es que... ¡Joder! ¿Cómo pega el tío de Dios, tío? Tómalo, cabrón. ¿Cómo la comiste, eh? ¿Cómo la estás comiendo ahora, eh? Izquierda, arriba. Izquierda, derecha, izquierda. ¡Buah! Me comí el último. Venga, queridos míos ya, cabrón. ¡Venga! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tómalo, hombre! ¡Menos mal! Muy complicado el toce en este, eh. ¡No! 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 Los vikingos, tío, son como hombres de las cavernas, por lo menos, tío. ¡Ah, que no se acabó! ¡Good moon, pero este! ¡Portón abierto! ¡No! ¡No! ¡Menudo figura! ¡Lo logramos! Tras el portón, riquezas y botines nos aguardan. El gran saqueo De los hijos de Tyr Se convirtió en leyenda Apolion Que caballo más guapo, por cierto Si los comandantes de la Legión de Hierro Descubren esto Ya podemos hablar libremente Bueno, qué alivio Somos tus humildes siervos, señora Bueno, ¿cuál es el plan? Guerra El estado natural De nuestra especie Y aún así Los monstruos La evitan Son cobardes Tenemos que ser valientes No podemos abrir frentes Por doquier Sí Si reclutamos a nuestros enemigos Para la causa Ojo al dato con Apolion Tiene Tiene ideas muy chungas Muy de Hitler Me parece a mí Pues bueno Hemos acabado ya Las misiones Referentes a los vikingos Capítulo 2.6 El último De los vikingos Y hemos Bueno, pues hecho ya Dos tercios del juego Nos queda simplemente La última parte Que es la de los samuráis Veremos a ver qué tal se nos da A ver cómo Manejamos nosotros La katana La espada La lanza O lo que nos toque Los nunchakos Si es que lo hay Y bueno, pues Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya disfrutado A mí la verdad Que este Me ha gustado bastante Lo que pasa que Bueno Me ha costado Ha sido difícil Acabar con Tocen Pero Me ha gustado Me ha gustado mucho Espero que a vosotros también Y ya sabéis Si es así Dadle a like Dejadme vuestro comentario Si no lo habéis hecho Y os apetece Podéis suscribiros al canal Es gratis No cuesta nada Soy siempre bienvenidos Y nada más Gente, me despido Muchas gracias a todos Y saludos rockeros Chao Gracias a todos Gracias. Gracias. Gracias.